¡Hola amigos! ¡Muy buenas noticias! ¡Puedo empezar a ir a compartir con ustedes en el esterecho! ¿No puedes estar en caja y en silencio? ¡Yo estoy programada para bailar y cantar cuando me pongo en modo esfera! ¡Una llegada! ¡Una llegada! ¡Una llegada! ¡Una llegada! Sumo Moon, Kotoko, Suitsi. ¿Me podéis traer lo que tengo en el armario al trabajo? Gracias. ¡Venga, ganes a la obra! ¡Una llegada! 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 ¡ ¡Una despacio en la sonda! ¡Chila calitada! ¡Por fin! ¡Chila calitada! ¡Viva! ¡Una! ¡Señor de... ¿Cómo despertadores de Gideki son un auténtico padre? ¡Esta está tumbado en China, digamos! ¡Una! ¡Adiós! ¡Hasta luego!